Buen día, 17 minutos pasaron de las 8 de la mañana y acá estamos en este lunes 27 de agosto. Ahora cuando veamos la situación meteorológica vamos a ver que por la posesión del centro de alta presión en el Atlántico, el viento que ha aportado el sector este y la presencia de un resto de aire frío en altura, se mantuvo la nubosidad presente en buena parte de Mendoza y eso nos protegió para que las mínimas no pasaran la barrera del 0 grado en la mayor parte de la provincia. Pero ahora comienza un escenario totalmente distinto, con el cambio de posición de la alta presión las condiciones van a ir mejorando y apunta a una semana de buen tiempo y con temperatura cada vez, cada tarde más agradable. Esto en Mendoza, en el oeste de la franca central. ¿Qué va a pasar en la costa? También para Mar del Plata, Pinamar, Miramar, Necochea, se espera una jornada de tiempo bueno. Con vientos que van a ir cambiando al este, luego van a ir cambiando al noreste, con aumentos de temperatura, con aumentos de la humedad, todo esto a partir del día de mañana fundamentalmente. No incluimos al día de hoy porque todavía hoy podemos llegar a tener algún aumento temporario de nubosidad en la ciudad. Pero viene una semana en las antípodas de lo que fueron las dos últimas semanas en toda la franca central. Muy bien, vamos a analizar la última foto de satélite. Comprueben cómo lo que quedaba de nubosidad sobre la provincia de Mendoza y sobre la zona de Cuyo fue disipándose durante las últimas horas. Ha cambiado el escenario totalmente. Y con respecto a esta parte del subeste de la provincia de Buenos Aires, noten en la animación de las imágenes satelitales, cómo la nubosidad se desplaza hacia el este, prácticamente impulsada por el viento que genera un centro de alta presión que está al sur, frente a las costas de la Patagonia, generando esa circulación del sector este. Es un escenario de tiempo bueno para el resto de la provincia de Buenos Aires, para La Pampa, para el norte de la Patagonia, salvo acá, salvo en lo que es el oeste de Río Negro, donde las condiciones van a ir desmejorando. Pero en lo que es provincia de Río Negro, el resto de la provincia de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, Cuyo, Buenos Aires, Litoral, se espera el comienzo de un proceso de buen tiempo que tiende a mantenerse por lo menos dentro de las próximas 48 horas. Este es el mapa pronosticado para la noche del día de hoy, lunes 27 de agosto. Noten que el sistema de alta presión de esta posición que ocupaba durante el fin de semana pasó más al este. Esto hace que disminuya la intensidad del viento y también el aporte de aire marítimo sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es el primer movimiento de otros que va a experimentar este gran sistema de alta presión que tiene más de 1.040 hectocascales en su centro, que después va a ir avanzando hacia el norte. Lo cierto es que su injerencia va a estar más que nada acá en la costa, ya no en la región de Cuyo, donde el viento ya es otro, donde la ausencia de aire frío en altura nos hace pensar en un panorama de tiempo bueno, con poca nubosidad y ascenso de temperatura. Insisto en lo que les decía hace un instante, comienza un ciclo de tiempo bueno y lo va a estar generando, va a ser responsable de ese buen tiempo, este sistema de alta presión, más la presencia de una masa de aire estable prácticamente en toda su estructura vertical. Este mapa meteorológico corresponde a la noche del día de mañana a martes. El sistema de alta presión prácticamente se mantiene estático, pero acá, ya desde Necochea hacia Bahía Blanca y Carmen de Patagones, empezará a notarse un viento del sector norte que estará aportando aire cada vez más cálido. Además, empieza a formarse un centro de baja presión sobre la zona de Cuyo. Estimamos que es un centro de baja presión de origen térmico, no dinámico, por lo tanto va a estar asociado a condiciones de buen tiempo. Y toda la nubosidad que se veía en la Patagonia, ingresando por el oeste de Río Negro y de Chubut, se va a nuclear en torno a un centro de baja presión que va a extender un débil frente frío hacia el norte. Pero en lo que tiene que ver con la franca central, concretamente, se espera tiempo bueno, poca nubosidad y ascenso de temperatura. Sobre todo en la región de Cuyo. Acá en la costa, todavía el viento, al no ser bien continental, sino al ser marítimo, todavía nos estará deparando. Poca nubosidad, buen tiempo es cierto, pero con aire frío. Quizá uno de los lugares más fríos de la provincia de Buenos Aires sea Necochea, Miramar y Mar del Plata en la tarde del día de mañana martes. Gracias.